¡Suscríbete! Este viernes en punto de las 8 de la noche se llevará a cabo la presentación de dos filos editores en la librería Andrea de la Capital Zacatecana, donde se contará con la participación de José de Jesús San Pedro y Alejandro Toledo. Recuerda que todas las actividades son de carácter gratuito. Con imágenes de Arturo López, yo soy Alejandra de Ávila para El Sol de Zacatecas.